La Seamble La Seamble La Seamble La Seamble La Seamble ¡Ey! 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 ¡Entra aquí para mí! ¡Qué increíble! ¿Viste esto? Acabo de aprender esto y es un clase de temblor Mira los postis todos Mira esto Mira el edificio Mira el edificio Mira el edificio El cuerpo que él había tomado Al entregarlo a la muerte Como una hostia Y víctima limpia De toda mancha Alejo el momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acaba de temblar en Puerto Rico Un temblor horrible Aquí estamos frente al museo De la masacre de Ponce Vean como ha quedado todo esto Destruido, destruido, destruido Ha sido horrible todo esto Lamentablemente Nuevamente Ha temblado acá en Puerto Rico Y esto ha sido Muy feo Miren todo esto Acaba de ocurrir Acaba de ocurrir Es una cosa que Es una cosa que Verdad uno no lo espera Pero ocurre Que cosa tan triste Aquí vemos como Como la gente Esta saliendo Porque la verdad Que ha sido un impacto Muy grande Todo esto Así que Así que Esto es así Lamentablemente Y como este edificio Hay varios Ahora mismo Acá Destruido Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren el techo Los techos Todos se como llenos Miren las luces Miren esto